Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. La Comisión de Parques y Playas del Bronx La Comisión de Parques y Playas del Bronx Bienvenida Javier, encantada de estar aquí de nuevo Un placer que nos acompañe de vuelta, estuvo con nosotros el año pasado en la primavera en pleno pico del invierno cuando estaban limpiando nevadas Ahora nos visita en el verano para contarnos qué es lo que está pasando Y el Bronx parece que lo tiene todo, desde playas, lugares para correr caballos, jardines, parques, salas de picnic Póngame al día Es increíble Es increíble la cantidad de actividades que tenemos para el verano Esta es la ciudad, el verano en Nueva York, como dicen, el verano en el Bronx Como dice la salsa clásica Exactamente, aquí tenemos la oportunidad de tantas actividades que tenemos El departamento de parques de la ciudad de Nueva York Se orgullece en poder proveer bastantes actividades para la familia, para los niños En varias actividades, en varios métodos también Tienen, según pude observar en algunas notas que me pasaron Cinco áreas de programas y de actividades ¿Cuáles son? Aquí primeramente tenemos programas acuáticos Sabemos que el verano puede ser bien, bien caliente, bien caluroso El miércoles, junio 27, es la apertura de todas las piscinas que tenemos Y aquí en el condado de Bronx tenemos siete piscinas que van a ser activadas el miércoles, junio 27 Eso incluye la piscina de Barreto Park en Hunts Point, que es una piscina flotante Sí, gracias a Dios pudimos conseguir que la piscina continúe Que la piscina flotante, que es una belleza piscina que tiene una vista bien bella Va a estar aquí en el parque de Barreto continuamente Espero que la comunidad pueda disfrutar de esta bella piscina y de la vista que tiene esta piscina Tiene una vista espectacular hacia Manhattan y todos los edificios icónicos Formidable, por supuesto Y tenemos la piscina grande de Crotona, tenemos la piscina de Van Querlen Tenemos varias piscinas de la comunidad y espero que todo el mundo disfrute de esta piscina ¿St. Mary's también va a estar abierto? Tenemos la piscina de St. Mary's adentro Es así, bajo techo Bajo techo Y bajo techo, pero va también, ahora mismo la estamos reparando Y esperamos que ya para mediastro de julio podemos también tener esa piscina abierta Abrirá entonces esta temporada Sí Muchos recuerdos de mi infancia en la piscina de St. Mary's Ah, Javier no sabía eso Le tengo mucho cariño, mi familia vive por ahí muy cerca Me alegro, te invito de nuevo para que venga Me encantaría volver y recordar los viejos tiempos Sí Otra área que noté en mis notas es que tienen programas de educación y vida silvestre Sí, tenemos programas de educación, vidas silvestres, tenemos cosas naturales Tenemos varios programas, esperamos que la comunidad también Nuestras comunidades también vienen de países que tienen mucha naturaleza Cuando vienen a la ciudad de Nueva York, como tenemos tanto concreto y todo eso Pero tenemos programación para la naturaleza que las personas pueden participar Para que puedan ir a pescar, pueden ir a través del río También tenemos canchas que se pueden entrar en los botes para poder aprender como en el Bronx River Entonces tenemos oportunidades ahí, tenemos para que puedan ir a ver las aves Tenemos muchos programas también de la naturaleza que pueden ir a conocer como son las aves y todo eso Es importante que todo el mundo sepa que también hacemos actividades para la naturaleza Ahora que mencionó el río Bronx, yo comencé a cubrir parques como reportero en el Bronx en el año 1996 Y al cabo de más de 20 años he visto muchos cambios Esa área, toda la ribera del río Bronx era en ese entonces un basurero y estaba además contaminada Ahora se compone de un, dos, tres, cuatro parques distintos y todo veredas Sí, es una belleza que la alianza de Bronx River, del río Bronx River y el departamento de parques Han colaborado en muchas actividades para progresar y adelantar todas las actividades que se llevan a cabo en ese río Para saber que como usted dijo Javier, que eso era un basurero, gomas de carros Carros completos, enterrados allí Carros completos por supuestamente, pero tenemos una actividad ocurriendo ahora, la limpieza y todo eso Y también le decimos al público que por favor nos ayude también a mantener que no tengan basura Y no tiren basura y que si ven basura recogenla del río Pero las actividades ahora, da la casualidad que hace como dos meses Cogimos 400 pescados que traímos de Connecticut para tratar de introducirlo al río Muchos años atrás, ese era el local que ellos venían año tras año Y con la industria se fueron Ahora estamos tratando de introducir estos pescados de nuevo, otra vez al río Y los parques que están aledaños a la ribera del río Bronx Ahora mismo son Concrete Plant, que era donde estaba la planta de hormigón Yo nunca pensé que eso se pudiera rescatar en nada Y ustedes lo han convertido en un parque precioso y han preservado la planta Sí, y tenemos muchas actividades, da la casualidad que organizaciones que existen ahora en el sur del Bronx Se han comprometido a tratar de promover muchas actividades ahí en el parque Por favor, miren las actividades que se van a llevar a cabo de ahí, participen Tenemos una área ahí que se llama Foodway, que también se está creciendo comida y todo eso Esperamos que la comunidad venga y vea el progreso que tenemos ahí Parte de ese corredor de parques también es el parque del Bronx, el parque Soundview y el parque de Hunts Point Riverside Es un sistema completo, todo unificado Todo está conectado y todo eso, porque queríamos asegurarnos que no solamente estamos concentrando en una parte del río Pero que también conectamos a todos los parques que están asociados en esa área Y para decirles que el parque de Soundview es fenomenal, tenemos una área que pueden tener teatro al aire libre Da la casualidad, como te mencioné un poquito anteriormente, que abrimos un barbecue Para que las personas puedan ir y hacer el barbecue ahí, este año lo abrimos Se puede hacer barbacoa siempre y cuando se utilicen los anafres adecuados Sí, por supuesto ¿Y esto es en qué parque? En el parque tenemos ahora, abrimos dos locales, el parque de Soundview y el parque de Claremont Soundview y Claremont, a partir de este verano se permite hacer picnic y barbecue Exactamente Buenísimo, y a nuestra gente que le fascina eso ¿Qué hay nuevo en Orchard? Haciendo un paréntesis, porque Orchard siempre merece una atención especial Ah, sí, por supuesto Bueno, tenemos el orgullo para mí, para poder decir que esta administración, el presidente del condado Inició con 10 millones de dólares presentemente para poder restablecer el bañario ahí en Orchard Beach Entonces el gobernador y el alcalde de la ciudad de Nueva York y el concilio Todos ponieron dinero, un total de 60 millones de dólares para poder restablecer ese bañario ¿Cuándo comenzaría la reparación del bañario? La playa está abierta, el edificio del bañario es lo que está cerrado Eso está cerrado, eso está cerrado Esperamos que construcción pueda ocurrir a fines de este año o a principios del año que viene ¿Pudieron declarar edificio histórico el bañario? Sí, en 2014 precisamente se puso históricamente, se designó como un local histórico ¿Los domingos de salsa van a ocurrir este año 2018? Como siempre, como siempre, el presidente del condado de Bronx como siempre quiere proveer conciertos para la comunidad O como siempre van a continuar los conciertos los domingos, los domingos por la tarde en la playa de Orchard Beach Gente, si ustedes son nuevos en el Bronx, tienen que ir a playa Orchard para los conciertos de domingo Son una gran tradición Comisionada, otra área de programa de parques y recreación en el verano es educación mediática ¿Pero qué significa eso y qué tiene que ver con parques? Eso lo tratamos ahora en día como tenemos todo de computadora Todo digitalizado Todo digitalizado Que los muchachos jóvenes pueden también introducirlo a ese inmediato Para que puedan también ir a las actividades que tenemos a los parques y poder proveer eso También tenemos para que piensen cómo hacer cosas digitales, cómo hacer las presentaciones y todo eso Sí, tratamos de traerlos afuera para que puedan grabar cosas naturales, eventos, actividades y todo eso de parte de parques ¿Y qué es lo que ustedes definen como recreación? Recreación es cualquier actividad que se lleve a cabo que pueda introducir algo que no es algo suave Yo digo que recreación puede ser tener películas afuera en los parques, tener actividades deportivas también, actividades, tener actividades de artisanía con los niños en los parques ¿Hay algunas cosas nuevas este año en esta área programática? Sí, tenemos actividades en varios parques a través del condado de Bronx tenemos recreación activa que tienen deportes y tienen artisanía Que las familias pueden traer a los niños a los parques por las tardes y pueden disfrutar en su propia vecindad de estas actividades Entonces tenemos estos listados también en la página web, cuáles son los locales que se llevan a cabo También tenemos campamentos para los niños también, cinco de los locales de verano Muy importante Tenemos varios niños que participan y van a las piscinas, van a costos razonables ¿Y los campamentos se realizan en instalaciones de parques, en asociación con grupos comunitarios? Sí, 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 nosotros lo que tenemos es con el departamento de parques en varios locales tienen los campamentos Y tenemos estos niños que pueden registrarse para participar en estos programas Y toda esta información está disponible en el portal del departamento de parques Sí, seguramente, por supuesto Gente, también van a estar observando en pantalla información sobre diferentes eventos que se estarán realizando en el Bronx durante todo el verano 2018 Recuerden también que la oficina del presidente del condado y el concilio de turismo del Bronx Ha publicado una guía para el verano en el Bronx que enlista todo lo que está pasando en el condado Conciertos, obras de teatro, ferias de artesanía, mercados de frutas y vegetales O sea, es esa guía que usted debe tener en su casa Creo que el programa de cine bajo las estrellas está ampliado Sí, sí, tenemos más de 70 ¿Más de 70? 70, eso ha agrandado ¿Películas? Películas, a través del condado del Bronx nada más Eso no mencionando a través de la ciudad Pero en el condado del Bronx, más de 70 películas a través de varios parques Que ha sido fundado por esta administración y también varios concejales precisamente de este condado También ha fundado alguna de estas películas también Ahora, este año creo que vienen con algo mucho más nuevo, ¿no? Ah, sí, sí Un autocine Sí, un autocine que se va a llevar a cabo En el Bronx En el Bronx, en Orchard Beach Aquellos de nosotros que estamos un poquito mayor de edad podemos recordar el autocine que nosotros íbamos a Whitestone Y ahora no existe, usted sabe, el autocine Pero vamos a traer por esta primera vez en este año, agosto 24, vamos a tener el autocine en Orchard Beach Entonces, por favor, vaya al website para que puedan ver más información Agosto 24, noche de autocine en el aparcadero, en el estacionamiento de Playa Orchard ¿Ya seleccionaron la película? Sí, no sé, actualmente Javier no sé cuál es el título No me recuerdo el título, pero va a ser algo formidable Tenemos películas como Coco, como Jumanji, como Black Panther Películas así también que muchas personas han ido, you know, buscan poder a verla Y tienen todo coordinado con una estación radial porque en el autocinema la película se escucha a través de la radio del auto Exactamente, precisamente Espero que esté ahí ¿Y a qué hora comienza la película? Vamos a empezar como a las 6 de la noche A la puesta del sol más o menos al atardecer Buenísimo Amigos, vamos a una pausa Al regresar, ¿cuáles son los desafíos para mantener un sistema de parques y playas tan grande como el del Bronx? Te contamos, no te vayas Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos Construía escondites donde no podían entrar No le gustaba mirar a la gente a los ojos, lo hacía sentir incómodo Un día se descubrió que tenía autismo Con ayuda poco a poco aprendió a vivir mejor con ello Mientras más pronto se diagnostique, mejor Conoce las señales en AutismSpeaks.org María, tiene usted prediabetes ¿Prediabetes? Ah, no, mire doctor, yo no tengo tiempo ni de comer bien ni de hacer ejercicio Yo soy una mamá muy ocupada Ay, pero ¿por qué no me lo dijo usted antes? ¿Cómo? Claro, porque las mamás muy ocupadas como usted no pueden tener prediabetes Permítame enseñarle Aquí están las personas en riesgo de tener prediabetes Y aquí, al final, mire, las mamás ocupadas como usted ¿En serio? No Una vida plena medida en asientos empieza con los asientos adecuados en la infancia Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años Aprende a prevenirlas con el sistema de seguridad adecuado a cada edad y tamaño Gracias por mantener la sintonía Continuamos conversando con Iris Rodríguez Rosa Comisionada de Parques en el Condado del Bronx Comisionada, cada temporada de verano y la primavera también Ustedes hacen muchos cortes de cintas, reaperturas ¿Cuáles son esas instalaciones que están reabriendo en 2018? Ah, puedo decirle, Javier, que para mí es un orgullo también Esta administración ha visto que había muchos de nuestros parques Que por muchos años no han recibido dinero para poder restablecerlo Y esta administración tiene una iniciativa que se llama Community Park Initiative Que lo que surgió es cualquier parque que no ha recibido dinero en más de 20 años Esta administración ha estado dándonos dinero, fondo para poder restablecerlo Ahora recientemente abrimos el parque de Lions que queda en el Hunts Point Area Queda en Brockner Boulevard y Bryant Este parque se ve maravilloso, tiene área para los niños poder jugar Tenemos cancha de baloncesto, tenemos para ejercicio también Equipo para poder hacer ejercicio Y también por primera vez tenemos un baño que se va a abrir ahora en verano también El parque está abierto ahora presentemente, hicimos una apertura Pero ahora este verano también van a tener baños para poder utilizarlo Comisionada, ¿cuán grande es el sistema de parques en el Bronx? Sé que el parque más grande de Nueva York está en el Bronx, que es Pelham No es el parque central ni es Flushing como mucha gente se piensa, no sé por qué El parque más grande de Nueva York es Pelham, señores, y está aquí en casa ¿Cuán grande es este sistema? Tenemos más de 7 mil acres aquí en el condado de Bronx nada más Y el parque de Pelham Bay Park es considerado más grande con la cantidad de acres que ocurre Ahí también tenemos el parque de Van Cullen Park Estos parques también están utilizados bastante El parque de Van Cullen, como saben, queda en la área de Riverdale, en el norte de Bronx Pero también sabemos que muchas de las personas de la comunidad vienen de códigos que existen en el sur de Bronx Porque mucha de nuestra gente piensa y se siente que están afuera de la ciudad cuando van a estos parques de Van Cullen y Pelham Bay Entonces nosotros como siempre le pedimos a la comunidad, por favor, ayúdenos a mantener los parques limpios Poder mantener los parques de una manera Se está todavía exhortando a que la comunidad forme su propio comité de vigilancia de los parques y de protección de los parques Recuerdo que había uno que se llamaba, o todavía existe, los cuervos que cuidaban del parque Pou Sí, pero siempre tratamos de, o tenemos organizaciones, tenemos personas en los parques que pueden ayudarlos a organizarse Estos vigilantes, estos que los llamamos los friends of, amigos Son voluntarios Son voluntarios Y ellos se envuelven en limpiar, en pintar y también en programación Muchas veces programación también Porque esta es la comunidad de ellos Y pedimos que ellos participen y formen estas agrupaciones Para poder decirnos a nosotros que es lo que ellos necesitan Y nosotros poder ayudarlos también Da la casualidad que hoy mismo pasé por el parque de Lónfalo Este parque estaba cerrado por más de 10 años, Javier Más de 10 años Y yo pasé por ahí hoy y da la casualidad que vi la verja Una verja bellísima que se parece histórica Y ahora va a ser, esto va a ser abierto ahora A fines de verano o a principios del otoño Este parque va a ser restabilizado ¿Cuántas personas trabajan en el departamento de Parques del Bronx? Porque se necesita mucha gente para hacer esto Bueno, en total, en total tenemos También incluyendo administración tenemos como 400 empleados Pero piensa esto, que estos siete días a la semana En dos estandas también se hace Y también cerramos, por la noche cerramos como 90 de esos parques También mandamos un grupo para que vaya a cerrar los parques No tenemos suficiente para poder, pero también por eso es que contamos con la comunidad Que nos ayude a mantenerlo Y le damos gracias a esos vigilantes tan bellos que nos ayudan También hay normas específicas para el uso de parques Y sé que parte también que le están pidiendo a la ciudadanía que tenga responsabilidad Sí, sí, por supuesto Nosotros, una de las cosas que ha estado ocurriendo últimamente, Javier Es que las personas, nosotros adoramos nuestros perritos, ¿verdad? Sí Nosotros le pidimos que la comunidad, por favor, limpien detrás de sus perritos Lo que ha estado ocurriendo es que cuando uno va a la acera Alrededor del parque y a veces adentro del parque encontramos muchos de los depósitos Que dejan los animalitos Yo les pido y les suplico a la comunidad que por favor nos ayude y limpien detrás de sus perritos Comisionada, en cuanto a deportes comunitarios como tal ¿Están utilizándose los parques para prácticas de soccer y de ligas menores? Sí, sí, tenemos una demanda bastante grande para los juegos de soccer Queremos agradecer a las muchas organizaciones que están allá Que proveen estas actividades para los niños Porque nosotros, departamentos de parques, no lo podemos hacer todo Pero ellos se organizan, estas organizaciones para tener soccer Para tener baloncesto, para tener béisbol Nosotros les agradecemos muchísimo que ellos están haciendo estos programas ¿Qué usted diría, comisionada, es el aspecto o los aspectos más difíciles Los desafíos de mantener un sistema de parques como el del Bronx? Siempre es tratar de educar a la comunidad Para que la comunidad, uno de los desafíos es tratar de educarlos de las regulaciones y todo De que se mantengan, que no están supuestos, técnicamente no están supuestos fumar en los parques Y no están supuestos tomar alcohol en los parques Para mí es tratar de dar el mensaje a la comunidad que estos son los reglamentos también que existen Sé que el calendario de verano está, como dicen en inglés, back to back Así Pero una vez pasa el día del trabajo en septiembre, ¿qué hay en los parques del Bronx durante el otoño? Tenemos actividades adentro de los varios centros de recreaciones también Tenemos muchos de nuestros centros de recreaciones Tienen actividades de ejercicio, actividades de yoga, de natación Tenemos clases para personas poder aprender a nadar en nuestras piscinas Tenemos varias actividades y también muchos de estos deportes se llevan a cabo en el otoño ¿Cuán importante es este sistema para el Bronx? Sobre todo me mencionó la gente en códigos postales del sur del Bronx Que es un área muy urbana, que incluso no tuvo muchos parques por mucho tiempo ¿Cuán importante es que estas facilidades e instalaciones existan y estén bien cuidadas? Bueno, por supuesto, tenemos, da la casualidad también el parque de St. Mary's Que muchas personas reconocen, tenemos un centro de recreación ahí Pero también esta administración nos ha suplido 30 millones de dólares Para poder restablecer este parque de St. Mary's Entonces nosotros tenemos que esta administración de De Blasio Y de comisionado Mitchell J. Silva De departamento de parques Se han podido unir para poder dar dinero para restablecer estos parques también ¿Qué es esto del parque Kool? Ah, sí, sí, sí Me intriga Ah, sí, sí, sí Gracias Javier por recordarme Tenemos este verano también por primera vez en la piscina que se llama MAPES Que quedan las 180 y MAPES Tenemos el Cool Pool Por primera vez vamos a tener esta piscina que si lo ve los colores son brillantes Tenemos este, van a tener sillas de verano, van a haber una silla de venano Vamos a tener plantas y todo eso, vamos a tener programación Estas actividades por favor Y queremos que algún día se pueda ocurrir a través de todas las piscinas Pero vengan a ver esta piscina que la pueden ver desde la calle Noto que el departamento de parques en el Bronx Tiene una variedad amplia para todos los gustos y todas las edades ¿Hay alguna norma sobre los ruidos? Sé que Playa Orchard una vez instaló una sección que era totalmente silente Lo que sucede es también que lo que nosotros hemos visto es que a veces muchas personas traen la radio y el volumen es bastante alto Nosotros lo que queremos es que personas respeten que es una playa y que no toda persona Hay una competición sobre si el radio es más alto que el tuyo Reggaetón contra salsa y merengue Exactamente, pero no está supuesto tener ampliación Tenemos una sección, la sección 5 también que los domingos tenemos salsa Que ha existido desde los 1990 Que se puede ir allá a bailar Tenemos los conciertos Esperamos que también que los regulamientos Como se dice De mantener el volumen bajo en la playa Que por favor le suplico que nos ayude también con estas reglas Así que gente ahí lo tiene En último caso Consideración Es la palabra mágica Gracias comisionada Mucha suerte en la temporada de verano 2018 Acá siempre es bienvenida Gracias Javier Y esto estaremos viendo por ahí en algunos parques Gracias Javier, como siempre, encantada Amigos, eso ha sido todo por hoy Gracias por estar con nosotros Será hasta una próxima edición de Dialogo Abierto Hasta entonces Adiós 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 Tomás es muy buena gente Es más, míralo. ¡Qué dulzura! Buen trabajo. Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? Qué tan egoísta e inesperado de ti. Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? María, tiene usted prediabetes. ¿Prediabetes? Ah, no, mire, doctor, yo no tengo tiempo ni de comer bien ni de hacer ejercicio. Yo soy una mamá muy ocupada. Ay, pero ¿por qué me lo dijo usted antes? ¿Cómo? Claro, porque las mamás muy ocupadas como usted no pueden tener prediabetes. Permítame enseñarle. Aquí están las personas en riesgo de tener prediabetes. Y aquí, al final, mire, las mamás ocupadas como usted. ¿En serio? No. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Sentía que la escuela no era para mí. Pero hace un año fui a México con mi mamá. Miré muchas cosas que me hizo cambiar mi mentalidad. Cuando regresé, mi educación fue la primera cosa que quería terminar. ¡Bravo! Mi consejera, ella fue lo máximo para mí porque me ayudó mucho con todo. Puse mi cabeza en mi educación y lo hice. Encuentra clases gratis de educación para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. ¡Gracias!